Dosa legalidad, dosa constitucionalidad. Solo hemos escuchado frases hechas, relatos bélgicos, cargados de demagogia. Lo único positivo es que se acepta la mediocridad y, bueno, hay un dicho, la confesión de falta releva los problemas. Pero es claramente, primero que el proyecto es engañoso hasta en el título. Es engañoso en el título porque lo que crea es claramente un impuesto dicho por todos los tributarios del país. ¿Por qué? Porque es obligatorio y porque tiene, como defino, una finalidad pública. Es claramente un impuesto. Acá, en la China, en la Insigis de Gambá, en cualquier lado es un impuesto. Tiene cuatro patas, mueve la cola, hace guau, que es un perro, señora presidenta. No tiene mucha más discusión de quinto es un impuesto. Lo pueden disfrazar, cargar de épicas, frases, encontrar las palabras que quieran, pero es claramente un impuesto. Y no está mal que lo creen, que ellos consideran que es necesario para organizar los barrios más humildes del país. Lo que no hicieron nunca lo van a hacer ahora con la relación de impuestos. No tiene mucha lógica. Otra cosa, el concepto de solidaridad. Que es un concepto muy extraño, que la solidaridad te haga ser obligatoria. Y eso no es solidaridad, no es solidario para nada. Pero bueno, yo creo que en realidad el problema es simático, porque confunden la pobreza con los pobres. Y en el ecosistema de la pobreza, ellos se sienten que sacan un reto político. En vez de defender a realmente a la gente que lo necesita, quieren crear pobreza, atacando al sector productivo. Confunden. Graban bienes capitales, bienes de trabajo, insumo, mercadería. Asimilar un tractor con una Ferrari, un puerto madero con un campo. Es un proyecto que no tiene hasta una cuestión de oportunidad. Estamos en la pandemia en la Argentina, la ASPO, la DIPO, otra, otra, otra máquina de crear palabras. El AMBA. ¿Quién no se ha cruzado con alguna persona? Che, ¿qué es el AMBA? Crean palabras, crean frases, crean, disfrazan situaciones para, bueno, para justamente disular la inoperancia, la irresponsabilidad política, bien, que tienen en cada uno de sus actos. Pero, bueno, suscribo las palabras del Ministerio Alvierico, que lo ha dicho de forma más técnica y más atildado. Así que, bueno, no vamos a acompañar este proyecto. Gracias, consejera. La prueba, consejera Alvierico. Gracias, señora Presidenta. Consejera Alvierico ha vuelto absolutamente recargado. Es la Mbate y recargada. Creo que, igual tuvo buenos seguidores que también estuvo, pero la verdad que otra vez me encuentro con las calificaciones. Otra vez somos mediocres, otra vez somos apatrias directamente. Quédense tranquilos. Yo creo que usted es tan patriota como cualquiera de nosotros. No creo que acá haya una cuestión de patriotismo. Me parece que estas expresiones, como la del nazismo, van a tener una línea comunicacional de la que baja Cambiemos, como la de la imputación del otro día, que abusó al gobernador de intervencionista, en términos de generar una intervención al estilo de las que tuvimos la dictadura de la militar. La verdad que me parece que esto está lejos de toda discusión. Me parece que no es ni siquiera la forma, me parece que no es constructivo. Podemos estar de acuerdo o no, pero no desde la descalificación. Realmente esto no construye. Me parece que es momento de buscar consensos, de llegar a entendimientos, de pensar en lo que estamos diciendo. Miren, tal es así que yo quiero compartir con usted algo. Yo creo que esto es un impuesto. Soy empresarista de los tributarios y creo que es técnicamente un impuesto, porque graba una capacidad contributiva. Ahora, lo que no comparto es que los impuestos no tienen un sentido de ser. Los impuestos existen. Si fuera esto, y la ensalada que hizo de conceptos, llegó a decir, yo voy a estar en contra de cualquier impuesto. Nosotros, perdón, vivimos generando impuestos. El impuesto no es una mala palabra. El impuesto es grabar una capacidad contributiva.